Te conocí y yo nunca imaginé que mi corazón se enamoraría de ti Por tanto amor, perdiendo la razón estoy, ayúdame, no me dejes más sufrir Dale a mi vida un consuelo, enséñame el camino, por favor Que no ves que estoy casi en el suelo, solo tu amor me levantará Sálvame de hundirme en la tristeza, sálvame de ser esclavo del dolor Sálvame, que no ves que estoy perdido, porque de ti enamorado estoy Dale a mi vida un consuelo, enséñame el camino, por favor Que no ves que estoy casi en el suelo, solo tu amor me levantará Sálvame de hundirme en la tristeza, sálvame de ser esclavo del dolor Sálvame, que no ves que estoy perdido, porque de ti enamorado estoy Sálvame, sálvame de ser esclavo del dolor